Amigas, amigos, me encuentro aquí nuevamente desde Colosio. Estamos en el restaurante Puente Viejo, aquí en Colosio. Un nuevo concepto muy recomendado para todos ustedes. Tenemos aquí nuestro estudio y hacemos nuestras transmisiones. Tengo el gusto hoy de recibir aquí en el estudio al ingeniero. A Luis Armando Reynoso Fuemat. Así es, a tus órdenes y a las órdenes de todos los que nos están escuchando o viendo a través de este canal. Ex gobernador, ex alcalde. Pues, cuánta historia. Vamos a hacer algo. ¿Te puedo decir Luis? Luis Armando, a tus órdenes. Te voy a invitar a tomar algo. Aquí tenemos nuestro refri para que me digas qué quieres. Tengo agüita, tengo cerveza. Agüita mineral y si es tehuacán mejor. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Esta también es la favorita mía. Yo te voy a acompañar. Pues, te voy a acompañar con Estela. Ah, muy bien. Yo sí, me la voy a jugar. Tú sí, yo necesito ir a otros eventos y necesito llegar sobrio. No, no, no. Sobrio. Es rico, acá hay una cervecita también. Y para el calor este, cuantimás. Con el calorcito que hace. Pero este tehuacán es mi bebida, mi bebida favorita. Muchísimas gracias por aceptarla. Aquí yo voy a tomar de la Estela para acompañarte durante esta entrevista. Ahora, déjame decirte algo. Hay muchas cosas que yo no sabía de esta. ¿Sabes cuántos años tiene la creación de esta Estela? Creo que, pues no sé realmente, pero algunos añitos, creo. Más de 600 años. Sí, 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 sí. No, hombre. Yo no sabía qué significa. Es una... Acá tenía la descripción. Se llama Estela Artois. Se pronuncia Artois. Es de Malta y se sirve en un cáliz. Porque dicen que, bueno, se tomaba en Navidad, supuestamente. Es una bebida para Navidad, pero bueno, la tropicalizamos en México y hasta en época. ¿De qué nacionalidad es? Originalmente, digo, porque ahorita ya todo es internacional y ya no se sabe. Es cosmopolita. Es cosmopolita. Su creador es Sebastián Artois, pero no tengo la... Creo que es nórdico o de aquellos sitios. Creo que es de por Suecia, no sé. Puede ser. Sí, voy a averiguar bien la procedencia. Sé que en el logo tiene una estrella, la estrella que se identifica. ¿Cómo se llama la de la Navidad? La estrella navideña. Sí, y tiene ahí una cornetita. Está muy padre. Te voy a averiguar. Me dejaste con la duda de qué país es. No sé, no quiero errarle. Pues bueno, salud, 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 salud. Vamos a comenzar. Y a refrescarnos todos. Sí, te explico. Rápidamente, ¿cómo viene esta entrevista? Luis Armando, son 20 minutos con el cronómetro que los marcamos. Ok. Una vez que comencemos, tienes el botón rojo, que es el botón que permite que saltes la pregunta. Si no la quieres contestar, nadie pregunta ni por qué ni cómo. Yo creo que eres uno de los grandes oradores y uno de los políticos más preparados en el territorio. Así que creo que puedes llegar a lidiar con cualquier tipo de pregunta. Aparte, no hay nada escondido, soy transparente, digo, yo puedo contestar cualquier cosa. Viene con mucho respeto, pero a veces uno no quiere y dice, bueno, también lo respeto. Y le damos con eso. Es una conversación, una plática entre amigos para compartir también este inicio que tienes de campaña. Si te parece, comienzo en este momento. Comenzamos. Comenzamos. Y corre el reloj. ¿A quién? ¿A quién admiras? Yo admiro a Obama. ¿Ah, sí? Sí, yo lo admiro porque con las condiciones que estaba Estados Unidos y él creo que fijó una postura muy importante. Acabó con el racismo prácticamente. La pequeña, el pequeño gremio que había en aquel entonces racista, creo que lo hizo bien. Y qué mejor que asumir un cargo tan importante, políticamente hablando, el cargo de la nación más importante del mundo. Pues creo que llamó la atención. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a una iglesia? Bueno, yo ocasionalmente voy a las iglesias diferentes. Yo normalmente acudo a Guadalupe, acudo a San José o acudo precisamente a la del Campestre y a los bosques. ¿Eres una persona muy religiosa? Sí, no muy religiosa. Sí, soy católico y procuro alinearme en esa línea. A grandes rasgos, ¿qué recuerdas de tu periodo como gobernador? Las grandes obras que yo hice. Muchas de ellas. Serían, vaya, nos llevaríamos mucho rato en hablar de ellos, pero sí recuerdo muchas de las obras que hice. Pero si te puedo mencionar ahorita, pues el Cristo Roto, por ejemplo. Es muy significativo para mí porque rescaté precisamente un pueblo olvidado, un pueblo abandonado, como era San José de Gracia. Y ahora se ha convertido en un pueblo turístico, aunque sea el tema religioso, pero ahí acuden muchísima gente. Y es un producto fijo, turísticamente hablando. No es la Feria Nacional de San Marcos, que como la extrañamos, ¿no? Pero desde luego, si hablamos de la Feria de San Marcos, pues hablamos de la isla San Marcos, hablamos de la transformación que hubo en la J. Pani, la zona de las discoteques, la zona de los antros. En fin, tantas obras. Hablar de la Feria Nacional de San Marcos, del perímetro ferial, es hablar como de 100 obras en una. Se dice fácil, pero tenemos la velaria más grande de Latinoamérica, 1.7 hectáreas, cubierto, todo. Y es funcional, multifuncional, porque no nomás sirve para exposición ganadera, sino para otro tipo de eventos, hasta bailes de coronación. Entonces, hubo un año que se llevó a cabo el baile de coronación en esa zona, en esa macro velaria. Y luego después cambiábamos de cabezas, la exposición ganadera, cambiábamos a los animales, pero vaya, la agroalimentaria también sirvió de escenario ahí. Y ahora hasta para la vacunación sirve muy funcional la velaria, entonces pues vaya, es multifuncional y es una obra que me ha causado muchísima satisfacción. ¿Y qué propones ahora como alcalde? ¿Quieres ser alcalde? Bueno, constitucionalmente sabemos cuál es la responsabilidad del municipio. Desde luego son todos los servicios públicos, pero adicionalmente a los servicios públicos queremos hacer obras monumentales, obras que sean funcionales, obras que con una visión que tengo yo en lo personal, pues quisiera yo hacer nuevas carreteras, nuevas avenidas, ampliarlas ya existentes para la movilidad de Aguascalientes, porque ha estado complicándose un poquito, aún con los pasos a desnivel acertadamente construidos, desde mi administración, que planeamos eso, las vueltas izquierdas cuando tienes que salir por la lateral, se complica la movilidad y esto se resuelve ampliando simplemente las laterales, ¿verdad? Pero en cuestión de la pandemia, en cuestión de la salud, pues hay mucho que hacer. Vamos a crear simplemente clínicas móviles con medicamentos incluidos a precio popular. Vamos a darle un sentido más humano a la administración pública y desde luego ser más facilitadores en los trámites de cualquier ciudadano y sobre todo los empresarios para que generen empleos. Vamos a constituir nuevas secretarías, la Secretaría de la Mujer y luego pensar en los jóvenes, los jóvenes estudiantes que una vez que salen de la universidad batallan precisamente para conseguir empleo y ahora con la tecnología avanzada, pues ahora estos jóvenes se podrán emplear. Vamos a crear la Secretaría de Innovación y Tecnología en el municipio para que estos jóvenes tengan cabida precisamente para dar no solamente el servicio a la presencia municipal, sino también, pues de ahí asesorar a muchos negocios, a muchos jóvenes también que vayan aprendiendo y familiarizarse con la tecnología de vanguardia. En fin, son un sinnúmero de programas y proyectos que tenemos en mente para los jóvenes y las mujeres. Y debo de recalcar que los jóvenes y mujeres, porque este partido, Fuerza por México, es un nuevo partido que no está viciado de origen, sino que es un partido incluyente para los jóvenes, para las mujeres principalmente, pero también a los discapacitados, a la gente que por alguna razón se les han negado las oportunidades laborales, a la gente de la edad, de la tercera edad, gente que incluso en la vejez no son atendidos y al contrario, son olvidados. Y bueno, programas sociales enfocados para que los apoyos sociales sean bien orientados y no que se utilicen estos en época electoral con fines políticos, sino más bien que sea por humanidad, que atendamos a la gente que verdaderamente requiera. Vamos a tener internet inalámbrico público, gratuito en los espacios públicos, sobre todo en las zonas marginadas, para, junto con centros interactivos ahí, donde haya la tecnología, donde haya las computadoras, donde esté equipado perfectamente para que los muchachos vayan a hacer sus tareas, sus trabajos, que tengan acceso al internet y con ello, pues complementar su educación a cualquier nivel, desde primaria hasta secundaria, a prepa y universidad. Porque vemos con el caso de esta pandemia, que realmente hubo muchos rezagados en este tiempo de quédate en casa y tomar sus clases en sus propias casas, propiciando con ello que mucha gente no tenía ni una tablet, ni una computadora y se las vieron difíciles para que sus niños estuvieran tomando clases online, que le llaman. Entonces, bueno, ese tipo de cosas vamos a hacer, lo vamos a hacer posible, si bien tenemos una competencia constitucional en donde debemos de hacer los servicios públicos, de manera eficaz y eficiente, pues vamos a ir un poquito más allá. Vamos a tener las clínicas itinerantes de salud, con medicamentos a precios populares, porque con la pandemia, pues nos obliga también a atender, ahora que se agotaron o que dejó de ser un programa federal las guarderías, pues ahora vamos a atender también con guarderías municipales a la gente que necesita, porque labora, trabaja, y muchas madres que son muchas veces jefas de familia, tienen que ir a trabajar, pero al mismo tiempo tiene que llevar el sustento a sus hijos. Entonces también vamos a darle un sentido muy humanitario a la administración. De por sí, pues yo me he caracterizado por ser muy sensible, muy empático con la sociedad y sobre todo con las clases marginadas, que es la gente más sencilla que vive en Aguascalientes. Todavía te sigue mucha gente, ¿no? Mucha gente. Yo estoy sorprendido porque después de 10 años en el retiro, por llamarlo de alguna manera, por situaciones irrefutables, pero pues vamos a considerar que dentro de este periodo que me ausenté, mi regreso fue bien recibido. Miren como Luis Miguel, o sea, regresa después de... Soy Luis Armando, no Luis Miguel, pero... Que regresa después de los años del anonimato. Y ahora regresando, pues me estimula, porque yo veo la calidez de la gente, mucha gente que me recuerda con cariño, y hay de todo, desde luego, no soy monedita de oro, y sobre todo con esa campaña de desprestigio que crearon en contra mía, el gobernador saliente, el pasado. Entonces, bueno, pues aún así, aquí estoy de frente, aquí estoy dando la cara a toda la sociedad de Aguascalientes, y principalmente al municipio, donde se me reconoció que hice grandes cosas, aún desde la presidencia municipal. Ahora, con mayor presupuesto, se pueden hacer muchas cosas y mejorar los servicios públicos. Yo me certifique en todos los servicios públicos que dotaba el municipio, desde la atención a la ciudadanía, con los sistemas de calidad, el ISO 9000 en aquel entonces. Ahora ha cambiado estos sistemas de calidad, creo que ahora es el ISO 14000 o algo así. No, no 14000, sino 18000. El 14000 era para el medio ambiente, hasta el medio ambiente fui calificado yo, en los sistemas de calidad, para que los parques y jardines estuvieran, estuvieran, pero siempre en su mejor forma, al punto, al punto. A pesar de la escasez de agua, creamos las plantas tratadoras de agua, que hoy creo que están un poco en el olvido, se han ido más con el sentido político, más que con el sentido social y humanitario. Luis Armando, se nos va el tiempo, vamos a tratar de agarrar varios temas. ¿Qué preferiría o qué te sientes más orgulloso, de un estadio de victoria o del Cristo Roto? Es difícil porque los escenarios eran muy diferentes. Bueno, pues tal vez el estadio de victoria, por las condiciones en que se construyó, sin dinero, sin nada. Es decir, como se dice, de saliva. ¿Qué pasó el día que presentas un video, donde dices, yo me bajo de la candidatura, ya no voy a estar, y al otro día sí estoy? ¿Qué pasó? Fue una negociación ahí en donde las plurinominales, que son muy acariciadas por muchas, y codiciadas por mucha gente, no se nos dio ese espacio. Pero sin embargo, fue tal vez un pronto, un arranque. Pero realmente yo no podía estar en esa condición. Me di cuenta que hasta legalmente era imposible. Entonces dije, bueno, iba creciendo el partido. Había mucha expectativa de este partido nuevo, que repito, se crea sin vicios. Entonces queremos que se mantuviera así. Y ver la aceptación que iba teniendo, dije, pues me la rifo. Fue un reto, como acostumbro tener retos. A mis funcionarios yo les decía, vamos por este proyecto. Y la respuesta inmediata era, pero con qué dinero, si no hay dinero. Dije, no se fijen en eso, hay que crear el proyecto. Y ya veremos la oportunidad para construirlo. Entonces en esta oportunidad también que me dio este partido Fuerza por México, que me dieron la responsabilidad de liderarlo, dije, pues aprovecho la oportunidad y vamos con todo. Y vamos al alza, vamos al alza. Va bien. Mucho muy bien. Muy bien. ¿Cuál es el enemigo o crees que es el enemigo a derrotar en estas elecciones? El abstencionismo es el problema. Sobre todo convencer a los jóvenes, esos jóvenes que ven muchas veces troncadas sus oportunidades laborales o de espacios recreativos, deportivos, en fin, donde no se les dio una verdadera orientación. Y entonces, pues es ese el enemigo a vencer. Dicen que para qué votan, cuando realmente son los jóvenes los que pueden decidir una elección o los que pueden o deciden una elección. Tenemos el mercado electoral muy marcado, que de la edad de 35 años hacia abajo, son los que van a definir precisamente y decidir una elección. Por eso hay que convocar a los jóvenes y las mujeres pueden hacer una función muy especial de convencer a sus hijos, de convencer a sus conocidos, a sus familiares jóvenes, para que vayan a votar, porque son ellos los que deciden. Bien decimos que es el futuro de nuestro país, el futuro de todos lados, pero el futuro de una elección no se deciden a participar enérgicamente y con contundencia. ¿Extrañas al PAN? No, esto sabe más sabroso que el PAN. Lo disfruto más. ¿A quién crees, Luis Armando? El PAN me dio muchos dolores de cabeza, como los líderes. Y como partido, digo, como institución, mis respetos, los ideales, yo también los comparto, los principios de doctrina, yo convivo con ellos, pero no se requiere ser partidista en el PAN para ser congruente en mis valores, en mis principios. Yo como persona, pues, sigo una línea. Y como línea, pues, marco ya mi ser congruente en todos los espacios de la vida. Pregunta, viniste ahora en esta propuesta de alcalde, ¿crees que le vas a robar votos al PAN o a Morena? A todos, vaya. ¿Vienes con esa? No es robar, sí. Al contrario. O no es robar coloquialmente. Sí, sí, entiendo el concepto, entiendo el concepto, pero sí quitar o desviar votos del PAN, votos del PRI, votos de Morena, porque hay inconformidades de los partidos. Y yo llamo a la gente, a los ciudadanos, a que consideren que este es un partido nuevo. Prácticamente me considero como un candidato independiente, ¿verdad? Que no se va precisamente por unas siglas, que no se va precisamente por lo que consigue electoralmente como apoyos o apoyos sociales. Simplemente soy Luis Armando, una gente que fue probado y aprobado, a pesar del gobernador pasado que quiso hacer conmigo algunas cosas de mala intención. Veo que estás ahí un poquito con algunas cosas todavía atragantadas con ese tema. No me voy a meter hoy por la falta de tiempo. ¿Quién crees que sería el candidato de los que hay actualmente más interesante para debatir frente a frente o un Leo Montañez o una Norma Aguil o tenemos a Arturo Ávila o tenemos a Ricardo Franco? Mira, yo respeto a todos los candidatos. ¿Cuál preferirías? Si te dijeran hoy es el día para... No me interesa con quién. ¿Qué opinas del presidente de México? Controversial, desde luego. Y a veces incongruente. Yo respeto su investidura. Quiero que le vaya bien. Porque si le va bien, nos va bien a todo el país. Pero obviamente hay cosas en las cuales estoy en desacuerdo. Pero ojalá lo que... Dentro de sus planes, dentro de su visión, pues le pegue y que sea exitoso en ese sentido para que a todos los mexicanos nos vaya bien. Pero desde luego el sistema clientelar, el sistema de dar dádivas para crecer políticamente, ahí yo no estoy de acuerdo. ¿Qué opina del gobernador de Aguacalientes? Es un gobernador que ya tiene una madurez política. Ya tiene la posibilidad de salir bien calificado porque creo que últimamente ha escuchado y ha seguido también una planeación en el Estado. Yo me congratulo, por ejemplo, la continuidad del flujo continuo en el segundo anillo, como puede ser en el primero, de crear los puentes, de mejorar la vialidad o la movilidad, que le llaman ahora. Pues esto me llena de satisfacción porque son planes que han trascendido y que no se ha fijado precisamente quién fue el planeador en ese sentido en Aguacalientes, sino que él ha seguido una ruta muy práctica de lo que beneficia a Aguacalientes. Entonces creo que ha hecho un papel decoroso. A lo mejor le ha faltado más cercanía con la gente. Lo contrario que pasa cuando uno es alcalde porque cuando es alcalde te da la oportunidad de estar enfrentándote día a día con la ciudadanía y conocer la problemática y tratar de resolverla. Y si no eres capaz de resolverla de inmediato, pues no estás haciendo bien tu función como alcalde. El tiempo se nos va rápidamente. ¿Eres intolerante? No, para nada. Al contrario, ya tengo una carapazona así. ¿Hay algo que creas que le hace falta en este momento a Aguacalientes en la comunicación? Bueno, sí, desde luego la comunicación es importantísima. Pero a veces se abusa de la comunicación y se crea cierto escenario ficticio. Y en la práctica, pues uno ve que hay inconformidades en la ciudadanía y no se dan a conocer adecuadamente. Y a veces la comunicación demasiado manipulada, pues también desvirtúa el escenario real. ¿A quién extrañas? Extraño, bueno, pues a mis padres, en primer lugar. Extraño, pues muchas cosas. La manera de gobernar, de mi parte, el ser, el haber sido gobernador, pues sí los extraño, porque tuvimos momentos muy agradables. El ser presidente, alcalde, también lo extraño. Por eso estoy aquí, de regreso. ¿Te da miedo a la muerte? No, no, no. Siempre hay que estar preparado. Cuando está uno tranquilo, no hay que tener miedo a la muerte, porque pues ya uno no decide sobre su vida. Eso sí, hay que cuidarse y dentro de esto, pues esperar los tiempos gloriosos, ¿verdad? Que marca nuestro señor. ¿Qué opinas de la alcaldesa? Pues ha hecho un papel que dentro de la publicidad, dentro de la mercadotecnia política, creo que se ha dado a conocer muy bien. ¿Un sueño? Un sueño, seguir adelante en la política, trabajar por mi ciudad y ser nuevamente alcalde. ¿De qué te arrepientes? Ay, de mucho. De haber tenido un equipo de trabajo que a la mera hora, pues no cumplió la expectativa y haber apoyado a quien no debería de haber apoyado. ¿Cómo ves Aguascalientes después del 6 de junio? Bueno, yo creo que va a ser un poquito radical la postura de cada actor político. Van a ser unas elecciones que van a ser impugnadas. Entonces, pues hay que ser muy cuidadosos en la forma de operar políticamente. ¿Por qué van a ser impugnadas? ¿O por quién? Por el abuso del poder. Porque no se sabe ahorita los candidatos si son candidatos por sí mismos o bien por sus padrinos o bien por un partido en especial. Entonces, es interesante lo que está pasando pero los errores se cometen. Como humanos cometemos errores y esto da ocasión a la impugnación. Pues Luis Armando como siempre grato escucharte un político admirable. Muchas gracias. Me quiero dar la libertad de algo que te hubiese gustado que te pregunte. No, simplemente llamar a toda la población a la conciencia de votar por la gente que recomiende que recomiende los hechos. Yo fui probado y aprobado. Yo hablé con hechos y no con palabras. Si alguien habló mal de mí bueno, pues simplemente que los manden a volar y díganles que yo no fui como dice la canción. Me quedé con la duda de con quién te gustaría debatirlo. No lo dijiste. Para mí son iguales todos los candidatos. Muchísimas gracias. Armando Reynoso fue mal con nosotros aquí en el Círculo Rojo. Gracias. Gracias, muy amable. 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 Gracias.